Hola, queridas amigas, amigos. Nosotras somos el Viento Pico de Lanchas. Nos queremos invitar acá el próximo viernes y sábado a nuestras últimas recitales de acá en el Teatro Rara Inicio. Están muy bonitos porque además nos hicimos sinfónico y estamos con el cuarteto de cuerdas de calo. Entonces vengan, por favor, que se va a poner muy chido. Muy chido. Les vamos a dejar una promoción. ¿Por qué promoción? Porque ya habíamos discutido. No, no, si no discutas conmigo, lo único que estoy diciendo es por mi promoción. No, no, porque por mi promoción, para que la gente venga. ¿En este momento? Sí, les vamos a dejar un dos por uno. Bueno, dejarlas dos por uno, pero por lo menos con algo, algo de por medio, un briso. O sea, ya dijimos que es un dos por uno. Si nos describen así en tres, cuatro líneas su peor pancho de pareja. Mándalo. ¡Pancho! Eso es como como... ¡Pancho horrible! O sea, de... ¿Cómo eres, Chávez? ¿Qué puso de qué? O sea, vengan, de veras, no se lo pierdan porque se van a arrepentir por el resto de sus vidas. Viernes y sábado. Ya soy ya. Bueno, yo repito a las 10.30 a la noche, ¿qué es que es que... Que me va el 3G, perdón, que me va el pedo, que me va el 3G, lo siento. Venga.